Grupo Cero Televisión Buenas tardes Tengo el gusto de presentar el espectáculo flamenco Tango y poesía Un amor imposible y sobrealidad No es la primera vez que actúan en la casa Son ya amigos Y han tenido bien Volver otra vez por aquí Y bueno, de la mano de la gran obra poética De Miguel Miguel Oscar Menaza La historia de un amor imposible se hace realidad Una luz hecha carne en las palabras del poeta Un viento que recorre el cuerpo ardiente Del flamenco en la belleza interpretativa Una conversación entre la poesía de Miguel Oscar Menaza Y el flamenco auténtico y vivo de Virginia Vallumino En Ángel de Citán Acompañados a la guitarra flamenca Por el virtuoso Antonio Maya Y también por Clemente Lohonis Así que espero que pasemos un rato agradable Y nada más Buenas tardes Aplausos 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 A placeca Argentina Antonio Amaria La guitarra flamenca Aplausos 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a hacer una canción que se titula una repetición incalculable. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Es una canción que no recuerdo el título pero es una canción escrita por Menaza y Menaza dice que la escribió después de ver en televisión tres veces que la policía había... ¿Cómo? María. Entonces, sospechó, dijo que había una primera vez que había conseguido 40 mil kilos, después otra vez 15 mil, después otra vez 30 mil y entonces escribió esa canción. Cuando venga la policía y te quiera reprender por fumar o por beber en la puerta de tu casa tú le dices que tu padre ya te molesto con eso y enciendiéndole un porrito le haces probar el baile y el policía y el policía salió después de robar lo que al joven suelo no le parece mal asombrado le dirá escúchame chaval esta mierda no es para fumar no es para fumar famosa comisaría que te quiero denunciar por la baja calidad de nuestra diosa María famosa comisaría que te quiero hacer probar una plantita casera que no cuesta casi nada tú la debes cuidar cual si ella fuera o requiría o requiría misteriosa un niño casi Dios meciéndose en tus brazos cuando el sol no se aguanta tú deberás cogerla cuando el frío las mata tú deberás abrigarlas darles calor con tu aliento y valor con tus palabras y así crecerá en el barcón en tu casa una plantita de amor que en menos de seis meses tendrás sobre la mesa mil flores de alegría que te harán cantar mejor y escribir y escribir y si lo deseas tocar el violín amar la belleza y ser libre por fin, por fin, por fin y decirle a ese hombre a esa mujer a aquel funcionario a un madero también que en tu casa crecen plantas que el amor transformó en medicación si tienes un dolor en el alma en el cuerpo encuéntrate con María y pronto comprenderás que la María te cura si tú te quieres curar el joven asombrado preguntó por el sexo y el sabio policía así le contestó cuando ella decide proponer el sexo el mundo se arrodilla pidiendo perdón, perdón, perdón y es tan profunda su danza y tan cerca su razón que el sexo lo rompe todo también nuestro corazón que no hay amor que podamos oponer al sexo que no hay amor que podamos oponer al sexo iluminado por una pasión y ser libre por fin por fin por fin cordillero a un bueno ahora vamos a hacer otra canción que se quita para cruzar y Virginia Papayal y Antonio la compañía y Virginia Papayal y Virginia Papayal una palabra solitaria después de la palabra vendrá el recuerdo las palabras del recuerdo que nos recuerden la palabra temblado llorando llenos de miedo no dejar de decir no dejar de decir me fui cayendo y por un artimanez del destino me veía caer me veía caer a veces iba cayendo como la nieve lentamente lentamente más que caer el verdadero peor era volar a veces volar era caerse violentamente contra la nada contra la tierra contra una una contra la tierra y la y la y la y la y la y la veía caer ガ mire caer la y la y la y la y la y la Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad, me fui llenando las manos, los ojos de violentas, miseria. La soledad en nombre en cada libertad, se apoderaba en mi mente y rumiaba la libertad. Como si la libertad fuera un gasto salvaje y yo una fiela libertad. Y cumplir libertad, y moría una vez más este vacío. Y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían. Estás adelgazando seguir así, llevará al silencio, alguna tarde morirá. Alguna tarde morirá. Muertos yo los miraba, ¿en dónde he sido? Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto, y se gritaban unos a otros. La libertad fuera un gasto salvaje y yo una fiela libertad. La libertad fuera un gasto salvaje y yo una fiela libertad. La libertad fuera un gasto salvaje y yo una fiela libertad. Muchas gracias. 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 Ahora vamos a hacer una canción que se titula El amor existe y la libertad. que es la gente Virginia me acompaña cantando y ahora va a empezar cantando y bailando. La, 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 la... Fui un doble amante de la libertad de los venturosos días por venir. Después cayendo sobre mí la guerra más dulce estragón. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Aquel bello Dios lo me lo recuerdo. Sus locos ervas fueron lentamente entre los ojos. De la muerte, de la muerte, de la muerte. Grito desesperado, saliendo a los motores, llamando la por última vez. Y llegando a la escuda, la paga inalcanzable desviedad. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando. Había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles y las galaxias superiores De nada, siempre intongible y sirena, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir, para vivir, fue necesario. Para vivir, para vivir, fue necesario. Para vivir, dejar de vivir, dejar de vivir. De un ser desesperado, hicimos escritura. Una escritura oriental, una escritura oriental del porvenir. ¡Libertad a los cuatro vientos! ¡Amor loco y divás entre las letras! Una escritura desesperada, desentrenada, buscadora de amor. de libertad humanidad todo lo que no existe el silencio era lo único que pedía gritar fue el único deseo gritando y creciendo para no morir respaldando y mirando todo para no morir levantando y agachando la cabeza para no morir para no morir quise volar como los pamanos por unir como las bestias y se sentió sin memoria de hambre con los sufrientos y sin ser millones y lloraba con los desesperados porque llorar es un recuerdo de nombre inolvidable la alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer beso a la muerte querida muerte querida muerte querida muerte a tu pesar a mi pesar la vida la vida la vida continúa Después de la catástrofe Escribo versos y hago el amor Porque la moda también Hace la guerra Creciendo con trato Comisionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a dar Vías electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Mi canto 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 Sí, han ido a buscar el folio. Bueno, esperamos quiénes hayan apostado. Estos son los dos cuadros de que es nuestra amenaza que vamos a soltear. Y... Dos dibujos y los cuatro. Vamos a ver quiénes son los afortunados de la nación. Gracias. 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 Gracias.